Oigan, este video salió de la nada porque estábamos platicando de K-Pop ahorita y estábamos platicando de BTS, estábamos platicando de Super Junior, de muchos grupos de K-Pop y todo lo que está sucediendo actualmente en el K-Pop porque se está haciendo tendencia y estábamos recordando algunas cosas de K-Pop ya hace mucho tiempo porque Dianney ya lleva tiempo siendo K-Popper Yo también ya llevo mucho tiempo siendo K-Popper ¿Cuánto conociste al K-Pop? En el 2012 Ah, yo lo conocí un año después, en el 2013 Pero bueno, eso ya será otro tema Si ustedes quieren que platique con Dianney sobre cuando conocimos el K-Pop y todo eso, acá abajo en los comentarios, déjenlo y reproduzcan mucho este video Lo que van a ver a continuación es eso, la plática Pusimos la cámara y la dejamos grabando Esto va a parecer un ventandeando El ventandeando va a ser un K-Popper Pedrito, cuéntame Pedro, estamos al aire Sí, pero Pon atención Ay, mayonesa McCormick Ay, mayonesa McCormick Hellmans, Hellmans, qué bruto Mayonesa McCormick Porque... Ay, perdón Hellmans, 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 qué brutos El primero que me gustó muchísimo fue John Shin-Yong Ah... Cuando vi Flower Boys Next Door Ah... Entonces... Cuando vi el stream Ay, dije John-Yong Ay, lo amo Ah, pero también You're Beautiful Ay, ajá Sí, es que voy por temporadas Sí, es que voy por temporadas Pero creo que así en general, de los que nunca se me olvidan, es... So-Yi Suk Gon-Yo, el de Goblin Lee Young-Suk Ay, ese es mi favorito Lee Young-Suk Sí, también es de mis favoritos Sí... Ah... El de... El de... El de Jardín... Secret Garden Ah, sí, Hyun-Bee Ajá Hyun-Bee, ajá Y también el de... El salió en... My Lovely Samsung Mi Adorable Samsung Ah, no la he visto, pero... Está muy buena Esa tienes que ver esta Esa... Es del 2005 ese... Ah... Ese drama me gustó mucho Park Hyun-Suk Park Hyun-Suk ¿En qué salió? El de... Strong Woman Ah, no, es que no he visto eso ¿En qué otro salió? En The Hairs, pero... ¿Quién es? Ah, ya sé quién es El de las fotos El que siempre... Ay, sí, amo Es muy chistoso, sí ¿Sabes también quién? El Ángel de la Muerte Lee Don't Walk Ay, sí, sí Guapo Buen actor Tiene un cuerpazo que... La lengua lo pasa por todos lados La Susana se dio a mis dos favoritos O sea, a mi mi hijo precioso Cuidado Pero me duele más que se haya dado a este A Lee Don't Walk Sí, sí, porque... Porque mi hijo estaba muy inalcanzable Era como... Yo nunca voy a poder andar con él Pero sí, en mi mente dije Sí puedo ser esposa de Lee Don't Walk No, no es cierto ¿Y de actrices? ¿Quién es tu actriz favorita? Ay... Pues es que sí me gusta mucho Park Hill Ah, igual a mí Es mi favorita Y es que con ella empecé a ver los dramas Y me eché seguidos Flower Boy Next Door Hestri Y luego The Hears Y luego vi sus películas Vi la de donde ella es un fantasma Donde ella interpreta a dos gemelas Ah, Pinocchio También vi Pinocchio Ah, sí Ah, con... Pero creo que esa fue después, ¿no? De... De Hears Fue después de... Sí Fue después Igual esa me gustó Creo que esa ha sido de mis dramas favoritos de ella ¿En serio? Sí Es que ahí la vi más suelta Ahí dejó de ser la colegiada tonta Para ser la mujer empoderada En poder de ser la colegiado árboles Ah, Drs No... Is que no... Sí Drs es mi favorita Sí No las visto? No las visto? No las visto? Tienes que verlo, está buenísimo Tienes que verlo, está buenísimo No las visto... Estás bien ¿No? Me voy a pegarle el día? Sí Pero Triel Sí Pero Si Si 구�as wieder En Bueno, vamos a empezar Porque me gustó como actuó en Dream High ¿Ya viste Dream High? Ya Fue una perra al principio esa Susy Que yo dije, sí, porque tú sí cantas y la otra no canta Y la que quería entrar era tu mamacita Yo sí la apoyé que le hiciera bullying a la otra Y cuando Susy Fue mujer empoderada Y cantó Yo dije, sí, eso chingona Demuéstrale a esta loca mosquita muerta Que no va a venir a quitarte Tu lugar en la academia porque tú eres más chingona que ella Y luego que se dio a Kim So-hyun Kim So-hyun No, My Love from the Stars ¿Ya lo viste? Sí, también es de mis favoritos Tienes que ver ese de My Love from the Stars Vas a amar a la actriz Sí, es muy buena ¿Está? No, 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 no ¿Dónde sale Mino? No, no, en la escuela, con esta, la de, la que estaba en EFETS. Ah, esta, Cristal, Zully, Amber, Zully, no, ya no la vi, ¿cuál, qué trama era? Se me parece un hombre, ¿dónde sale Mino? ¿Desde Charlie? Sí. ¿Tiene un drama él? No se lo he visto. Pero no nunca... To The Beautiful You, To The Beautiful You. Ay, ¿también está muy bonito? Y también sale Lee, Lee Hyung-woo, no, Lee Hyung-woo. El este chavito que es, es que sale en esa edad. ¿Sabes cuál también está bueno? El de... K-pop... K-pop... No estaba en Netflix, por ejemplo, estaba en Netflix, ¿no? Que no está en última ahí. De ultima audición de K-pop. No lo he visto. Lo he querido ver, pero no. El que vi, que también está en Netflix, es uno donde salen los chicos de Astro. Ah, To Be. To Be. Ajá, eso está muy bueno también. Y los capítulos están súper cortitos. Ah, eso es muy bonito. Y están, pero en palo es. Hay uno que se llama Maboy. ¡Ay, sí, ya lo vi! Yo creo que no lo vi, me cae. Ay, ya sé cuál. La de esa me encantó. La de... ¡Ay, no tengo mucho que lo vi! ¿Dónde estás? ¿Es abogada él? Y él es fiscal. Ah, este... Suspicios Partner. ¡Ah! ¡Esa! 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 ¡Charlie Wook! Oye, creo que se llama. Sí, es cierto, se me olvidaba él. Él es uno de los... Ay, está guapísimo. Y tiene una sonrisa que dice, ¡no mames! Y esa actriz me gustó. Es muy buena. No le importó verse fea para sacar sus escenas. A mí eso me verá. Que no quieran siempre verse bonitas. ¿Ya viste Uma y Venus? ¿Ya? ¡Ay, ya! ¡Henry! ¡Ay, Henry! ¡Henry! No me acordaba de Henry. Y pues nada. Eso fue todo por el video del día de hoy. Como les dije al principio, fue un video random que salió de la nada. ¿Quieren que Diony esté más veces acá? Pues acá abajo comenten, compartan el video. Sigan a Diony en sus redes sociales. Aquí les voy a dejar su Twitter y su Instagram para que la sigan. Y síganme a mí también en redes sociales. Ya saben que actualizo siempre Instagram y Twitter. Cuando no me da tiempo a hacer videos de noticias, subo historias con noticias a Instagram. Yo soy Diony. Y yo soy Shiro. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.